Si es doble Carro, carro, carro Amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en Plaza Mariachi Pagando lo que fue esta sesión de fotos Que los concursantes pues ganaron Como pueden observar detrás de mi Ya están trabajando las chicas con la sesión de fotos Y la verdad esperamos que salgan muy bien Creo que quieras agregar Kevin Ahorita me va a estar acompañando Kevin Ya que pues Cristian anda bien tomado Se fue Y ahorita vamos a seguir lo que van a estar haciendo las chicas Haciendo la sesión para que ustedes lo disfruten Muy bien Caminando por favor Pónganse en ese poste Caminando Como que caminas y agarras el poste y le das una vuelta Y dice que sube Hasta que tumbes el poste jojas Víctor agárrate del poste Ah no lo voy a tumbar No pasa nada pero no se agarra un fuerte No pasa nada Y tu Kevin te agarras Te pones en la ventana esa que esta ahí azul Y tu jojas Enseguida de la amarilla Jojas a la verga Ponte en la amarilla we Jojas En la ventana Esa gracias Ponte rudo Jojas Por favor Oiga ¿Casi lo siento la viejita? Ella da un beso y se muere Cuatro Cuatro En la ventana Cuatro Un saludo En la ventana Este es la ventana No pasa nada Pero bueno Esa agarrada Enjojas en pose No iba a hacer un zoom, pero mejor no Mira nomás Mira nomás el Alex con su iPhone, que onda carnal A nosotros no Era ya, en la sesión No es cierto, voy a borrar este